Bueno, mi historia con Sábados Gigantes es, desde que era niño, fue como espectador. Siempre veía a Sábados Gigantes todos los sábados con mi mamá. Era la entretención familiar que teníamos todos los fines de semana. Y después, cuando empecé a trabajar en la televisión, trabajaba en Canal 3 en Chile, que era donde se hacía Sábados Gigantes. Y siempre he venido, las veces que he venido a Sábados Gigantes, como invitado. Y estoy muy emocionado de poder ser parte de este programa, de estar trabajando de una forma u otra en esta última edición. Y para mí es algo personalmente muy importante y feliz de poder estar aquí hoy día.